Iniciamos el presidente de la república Rafael Correa recordó los hechos ocurridos el pasado 30 de septiembre de hace 3 años, del año 2010 durante la revuelta policial en el regimiento Quito a propósito de cumplirse esa cantidad o esta fecha de este acontecimiento Este lunes se cumplió 3 años de los hechos ocurridos del 30 de septiembre del año 2010 en el regimiento Quito y en ese marco el presidente Rafael Correa lo recordó así en un medio de comunicación radial de la capital ¿Cómo se llama que el presidente sea agredido, que se insubordinen fuerzas armadas, policías, militares, que se tomen el aeropuerto, que se tomen la asamblea que la escolta legislativa se ponga a orden de Gima Gutiérrez, que se tomen los medios públicos que quieran atacar también Ecuador inmediato que los irresponsables de la MPD quieran sacar a los de la Aguirre Abad a las calles que se tomen las gobernaciones de Cotopaxi, de Chimborazo, en Aceite Subleve, la policía, que la Comisión de Tránsito del Ecuador se tomen los vestidos sociales que hay ahí, el puente de la Unidad Nacional, ¿cómo se llama eso? Aseguró que las 13 y 17 horas de ese día fueron los momentos más tensos que vivió la democracia del país que incluso convocó a mandatarios de la UNASUR que avizoraban golpe de estado planificado por los sectores políticos de oposición quienes incitaban a la policía que cuestionaba la aprobación de la ley orgánica de servicio público Eso fue histórico, ocho presidentes de Sudamérica se reúnen ese mismo día en Buenos Aires normalmente los viajes, los viajes oficiales se preparan como mínimo con dos o tres meses de anticipación las cumbres con un año, las visitas de estado un año, un año y medio el mismo día y en Buenos Aires y tengo que reconocer que los principales promotores de esa reunión fue Sebastián Piñegra porque yo puedo tener diferencia ideológica con Sebastián, con Ana García pero eso no significa que no seamos amigos, que no compartamos principios como el de la democracia Pero aquí también aprovechó para asegurar que las investigaciones luego de tres años ocurridos esos acontecimientos, la fiscalía no tiene aún una respuesta O sea, yo aprecio mucho a Galo Chirihuahua, creo que es un gran fiscal pero con todo cariño sí creo que las cosas van muy lentas y no lo digo yo, hoy día recibidas las familias del 30S se quedan mucho, incluso de maltratos, que no es bien de Galo, sino de mandos medios van a la fiscalía, por ejemplo a la familia de Fraulein Jiménez le han dicho, no, no, no le han entrado a la fiscalía general y ustedes tienen que traer su abogado con una demanda privada yo le he pedido a Galo Galo, a ver, ¿quién dijo eso para sacarlo? no se puede tratar así, a familiares de una víctima, más de un del 30S que son héroes de la patria además que mentiros, porque son delitos de acción pública no se requiere acusación privada para que actúe la fiscalía pues esa tontería le dicen a los familiares de los caídos del 30S En Quito, Miguel Ángel Chiquaiza, General Maloticia